Solicitamos esta reunión porque estamos muy preocupados por la situación que padecen los consumidores, los autónomos y la pequeña y la mediana empresa. En este país la factura de la luz es un escándalo y el gobierno de nuestro país ha demostrado una enorme ineficacia a la hora de proteger a los consumidores, a la hora de proteger a la gente que es completamente vulnerable ante unas tarifas de la luz inexplicablemente altas y muy difíciles de comprender. Esto afecta también a nuestro tejido productivo, a la pequeña y a la mediana empresa y a los autónomos. Y bueno, como ustedes saben, hemos solicitado en el Parlamento la comparecencia en sede parlamentaria de la Comisión Nacional del Mercado y la competencia porque creo que es bueno que la ciudadanía conozca algunas cosas y para nosotros será una obligación en sede parlamentaria hacer las preguntas correspondientes.